Bueno, gracias por venir. Estoy un poco afónico, no sé si se escucha bien. Total, si no se oye bien, para lo que habéis pagado, también te digo que... Se lo decía a Alberto y a Juanjo, ¿sabes? Que hemos venido gratis. Una broma, ¿eh? Hemos venido por esta camiseta. 15 añazos. 15 añazos. Esta gente regalando ropa con la mierda que hay fuera. ¿Tú te lo crees? Vaya mierda de año que estamos viviendo. Yo vivo acojonado, pero acojonado. Robos, crisis, paros, negros con el pelo liso. Mira, tú sabes. La gente va por la calle y van desencajados. Digo, pues será Halloween. No, no, no tiene ni un duro. O sea, la gente, mi sobrino, 10 años, se le han caído dos dientes. Los hemos puesto bajo la almohada, cuando me despertaba había cuatro. Y una nota, el ratoncito Pérez, que decía, veo tú dos dientes y dos más. No hay un duro. La gente, mi sobrino me lo decía, tío, hay mucha crisis. Digo, ¿qué vas, sobrino? Dice, que sí, tío, que hay mucha crisis. Digo, tú que sabes, mierda, con 10 años. Hay mucha crisis. Digo, ¿por qué? Dice, porque a mi casa este año los reyes magos han venido dos. Dice, que han echado a uno. Que se han quedado con el viejo. Digo, pues normal. Se jubila a los 67, pues estamos jodidos. Porque esta es la mierda de año que nos espera. Y no me quiero poner tonto, pero es que vaya, el tema de la luz. ¿Habéis visto un impuesto de la luz que todos los años sube? Vale, pero este año se les ha ido la mano, no me jodas. Con el tema de la luz, que la gente no se muere porque no hay luz al final del túnel. Y se vuelven otra vez para el túnel. O sea, que no, que no, que yo tengo la tele enchufada a una vela, no me jodas. Mira, yo, en serio, bueno, y si queréis hablamos de los hospitales. Hablamos del copapo porque esa mierda ha sido un hospital público. Pero, ¿qué ha pasado? Que tú te haces un esguince y no te dan dos muletas. Que tienes que ir con dos colegas para después poder salir. Y yo esta noche vengo a hacer un monólogo con mis compañeros y mis compañeras. Pero luego me voy a emborrachar. Me voy a coger una mierda, me voy a enganchar un pedo. Y tú piensas que yo voy a pillar un taxi. Una polla, por cinco euros pido una ambulancia y voy tumbado. Mira, anda. Que me pongan una guía, siquiera. Que me pongan una guía. Que me pongan una guía. Que me pongan una guía.